Bienvenidos a Saber Noticias, el único noticiero de Colombia donde la educación es noticia. Iniciamos esta emisión con informes que resaltan el arte y la cultura de nuestro país. A continuación los titulares. Autoridades bumanguesas inician campaña de concientización vial, tras ser revelado el índice de accidentes de motociclistas en la Ciudad Bonita. El mejor colegio del departamento de Casanare integra su modelo académico con la práctica de las artes marciales, teniendo como resultado la disciplina. Saber Noticias habló con estudiantes y directivos para conocer más de la calidad educativa que brinda esta institución. En minutos le mostramos las múltiples atracciones que ofrece el Parque Extremo en el Huila, que invitan al esparcimiento y la aventura. Esta universidad se vuelve referencia en Santander al utilizar la tecnología para contribuir con la conservación del medio ambiente. Más de 90 niños de diferentes colegios del país demostraron su talento en las Olimpiadas de Matemáticas en Bucaramanga. En Saber Leer estaremos hablando de La Ladrona de Libros por Marcus Zusak. En nuestra sección del ABC, ¿sabe usted cuál es el indicativo telefónico de Colombia? En breve la respuesta. Preocupados por las altas cifras de accidentalidad con motociclistas en Bucaramanga, la Alcaldía y la Dirección de Tránsito decidieron implementar una campaña de educación vial con el fin de concientizar a los ciudadanos sobre esta problemática y reducir los casos de mortalidad. Este es el panorama en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde son llevadas las motocicletas de conductores que han cometido alguna infracción. Durante el 2015 se han reportado alarmantes cifras de accidentalidad, revelando que 71 motociclistas han perdido la vida en accidentes. El 80% de los casos se debe a la falta de cultura vial. Debido a esta problemática, las autoridades competentes lanzaron la campaña vial denominada Por Ti, Por Mi, Tránsito con Sentido Vial. Las aulas viales son unas aulas donde revisamos la motocicleta mientras le dictamos una charla muy rápida, muy momentánea al motociclista para sensibilizarlo, que como lo dice FENALCO es necesario usar el chaleco, un buen casco y bien puesto, prender la luz de día, no cometer ninguna maniobra peligrosa, no ninguna carga sobredimensionada, no llevar niños menores de 10 años, no llevar más personas de 12 en la motocicleta porque eso no lo permite. Con el fin de capacitar a los conductores del área metropolitana, en la semana de inauguración de esta campaña, se realizaron comparendos educativos, donde los infractores recibieron clases sobre las reglas de tránsito y el comportamiento adecuado a la hora de movilizarse. La mayor accidentalidad siempre ha sido por los transportes, sea por moto, sea por carro, sea por bus, todos tienen que tomar conciencia de la gran utilidad que es eso. Creemos que las vías son solamente para nosotros y no queremos a veces respetar los espacios de las demás personas. Se espera que el 2015 finalice con una disminución en la tasa de accidentalidad frente a las cifras obtenidas hasta el momento. La recomendación para los ciudadanos es tener en cuenta estos espacios de información, ya que la cultura vial es compromiso de todos. Saber Noticias visitó el Colegio Fundación Alianza Pedagógica, ubicado en Yopal, Casanare, con el objetivo de conocer el modelo académico que se complementa con la práctica de las artes marciales. Según resultados del ICFES, esta institución ocupa el primer puesto del departamento. Veamos. La disciplina es la clave principal que tiene esta institución académica para lograr la excelencia. Con cadencia, listo, posición, y es a través de la práctica de las artes marciales como la logran. Uno, y dos, y dos. Esto nos permite, primero, disciplina. Dos, que el muchacho sea obediente. Tres, que el muchacho regule toda su energía. Es un muchacho que no es altanero, no es un muchacho que no es agresivo. Es un muchacho que vive en paz, que vive tranquilo. Cuando tiene que trabajar el duro, lo tiene que hacer. Y para eso se motivan las clases. Uno, 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 dos, uno, tres, uno, cuatro. ¡Vivo! ¡Vivo! Esta actividad, que corresponde a una clase de educación física, también fortalece el trabajo en equipo y la creatividad. ¡Vivo! ¡Vivo! Uno se puede perder porque va a quedar solo, mejor dicho, grave en el grupo. Trabaja en torno al grupo. La misma velocidad, la misma agresividad, los mismos ejercicios, los mismos desplazamientos. Hay unos desplazamientos supremamente complicados. Tenemos una forma de 134 pasos. Esta tiene 32, la que hicieron hoy. ¡Vivo! 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 No se incentiva tanto los tipos de deportes tradicionales como jugar fútbol, baloncesto, voleibol, ni atletismo, sino que es más desarrollar habilidades de concentración, de llevar un orden con los compañeros de unión y de motivación y fuerza para seguir en esto. ¡Sí! ¡Uno, uno! ¡Uno, dos! ¡Uno, tres! ¡Uno, cuatro! ¡Uno, cinco! ¡Uno, seis! En la actualidad, según resultados del IFES, el Colegio Alianza Pedagógica ocupa el primer lugar en el departamento del Casanare, gracias a una filosofía académica donde el estudiante, más que aprender a sumar o a restar, aprende a ser un ser humano integral. Siempre vivimos en un lucir bien, entonces llegó mi papá, llegó mi familia, llegó tal, entonces yo soy la niña pulcra, yo soy la niña integral, yo soy abogada, yo soy no sé qué, yo sí, sí, sé cuándo, pero detrás de las, detrás de la vista de todos, entonces soy un diablo completo. Entonces realmente buscamos que los estudiantes aliancistas se identifiquen por ser integrales, como diríamos, debajo de las cobijas, donde nadie los vea, que ahí es donde nace realmente la plena sabiduría, es donde nacen las mentes brillantes, donde nace el espíritu de lo que transforma el mundo. Estudiantes, docentes y directivos dicen que continuarán en la lucha por una educación de calidad, educando la mente, el espíritu y el cuerpo para la convivencia sana y el progreso. ¡Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, dos, uno, dos! La participación de los padres de familia en cada una de las actividades de la institución fortalece aún más la excelencia académica. Desde Yopal, Casanare, para Saber Noticias, informó Oscar Patiño. Hacemos una pausa comercial y en breve les contamos cómo una universidad se une a la conservación del ambiente y le apuesta a la utilización de la energía solar. En minutos regresamos. Usted debe saber que la centolla es un crustáceo que habita en las aguas frías de la costa chilena. Sus penazas, además de apartar a los depredadores, les facilita recorrer grandes distancias marinas. A una profundidad que alcanza los 600 metros, son muchos los pescadores que han fallecido en búsqueda de esta especie de alta mar, por lo que su pesca es conocida como mortal. Con el fin de aportar a la conservación del ambiente, en Colombia se están construyendo edificios sostenibles. Un ejemplo de ello es la Universitaria de Investigación y Desarrollo con sede en Bucaramanga. Sus instalaciones cuentan con paneles solares que abastecen de energía al alma mater, generando un significativo ahorro en el consumo eléctrico. Con 207 paneles solares, esta universidad se vuelve referencia en Santander al utilizar la tecnología para contribuir con la conservación del medio ambiente. Son unos paneles que tienen unos dispositivos para captación de rayos solares. Y al captar los rayos solares, los transforman en energía. Este sistema consta de paneles solares instalados en el techo y fachada de la universidad, que logran cubrir el 30% del gasto energético del campus. Los paneles del techo están produciendo 31.4 kilovatios. Hay dos tipos de energía solar. Nosotros hicimos la primera etapa, que es una energía que se capta a través de rayos solares y de una vez se utiliza. No hay acumulación. Y la segunda etapa, que es la segunda etapa, que es la acumulación de energía solar a través de unas baterías. Desde hace dos años funciona este proyecto y ha sido motivo de investigación para los estudiantes de ingeniería electrónica en la universidad. Se trajo un profesor de Europa que estaba trabajando mucho sobre energías renovables y eso. Entonces hicieron prácticas con 20 estudiantes, con profesores, para desarrollar paneles más pequeños, muy manuales, algo más económico que lo que vale un panel normal, para que hicieran las prácticas y aprendieran sobre eso. El sistema contribuye con el cuidado ambiental, no solo por la generación de energía renovable, sino por la disminución del consumo eléctrico. Actualmente los arquitectos de la universidad están trabajando en un nuevo edificio, el cual se pretende sea totalmente sostenible y amigable con el medio ambiente. Por ser un espacio ecológico dedicado al deporte y la adrenalina, el Parque Extremo es uno de los lugares más visitados en el departamento del Huila. Rodeado de hermosos jardines, allí los amantes de la aventura encontrarán diversas atracciones para disfrutar en esta temporada de vacaciones. Veamos. En el sur de Colombia, exactamente en Huila, se encuentra el Parque Extremo, un lugar de recreación para los amantes del deporte y para aquellos que quieren pasar un tiempo agradable al aire libre. El Parque Extremo se creó hace cerca de cuatro años, fue una idea que se proyectó, se trabajó en base a los cuatro elementos. Este lugar interactivo, rodeado de diferentes atracciones extremas, pretende ser un área en el que sus visitantes disfruten de un espacio lleno de aventura y diversión. Hay una serie de atracciones extremas, como lo son Péndulo, que es muy similar al Sky Coaster, puentes tibetanos, que son una serie de puentes de obstáculo, de pericia, lo que es el Canopy, que es el recorrido por todo el parque en tres torres, donde se puede observar todo lo que es el club desde lo alto. En medio de un hermoso jardín, se encuentran ubicadas las dos atracciones principales del parque, el muro de escalar más grande de Sudamérica, que tiene una altura de 15 metros, y el péndulo, la más concurrida. Sí, ya lo he hecho esta mañana precisamente y ahora quiero hacerlo de nuevo. Debe sentirse, pues en estos momentos nada, no vamos a ver cómo vamos a sentir allá arriba cuando ya toque el momento de hacer pura adrenalina y susto. Supongo que cuando uno está enseñando este tipo de riesgo, este tipo de juego, le da mucho susto y el temor a sentir ese momento que uno se tiene. Este, sin duda, es un lugar para aventureros y para pasar el tiempo en familia rodeado de naturaleza, ya que aquí también encontramos el Domo, una sala de cine en 5D construida de materiales reciclados, una de las más preferidas por los niños, ya que ellos logran sentirse los protagonistas de estas películas. A partir de diciembre, los colombianos podrán viajar a Europa gracias a la eliminación de la visa Schengen, permitiéndoles visitar 27 países del continente europeo por un periodo máximo de 90 días. Este y otros hechos también son importantes en Saber Noticias. El ciclista colombiano Nairo Quintana, considerado a nivel mundial como un atleta élite, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el Premio al Mejor Deportista de Iberoamérica 2014. Colombia participará en el concurso LATAM Mobile Challenge 2015, una estrategia global que promociona la innovación y el emprendimiento de los jóvenes en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. La última etapa de esta competencia se realizará en febrero del próximo año en la ciudad de Barcelona, España. Piper es la nueva sensación tecnológica en Japón, un androide de última generación que es capaz de comunicarse con personas e interpretar sus emociones. Este robot, valorado en 1.600 dólares, trabaja en servicio al cliente en algunas tiendas de ese país. Dentro del plan de incentivos del programa Colombia Bilingüe, 70 docentes de inglés fueron seleccionados entre un grupo de 400 para viajar a California en Estados Unidos. Durante cuatro semanas participarán en un proceso de inmersión 100% en inglés, proyecto del Ministerio de Educación que beneficiará a 12.250 estudiantes de todo el país. El Bioparque Ucumarí, ubicado en la ciudad de Pereira, es el nuevo parque temático de flora y fauna de Colombia. El primer ecoparque más completo de América Latina que tendrá en sus instalaciones un zoológico, jardín botánico, clínica veterinaria y un museo antropológico disponible para niños y adultos. El fin es resaltar la biodiversidad de nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Saber Noticias. Usted debe saber que el vallenato, después de un proceso de más de dos años, fue incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en necesidad de salvaguarda urgente, con el fin de conservar las raíces de este género musical y proteger las tradiciones e identidad del pueblo colombiano. Gracias por continuar con nosotros. Las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, organizadas desde 1981, buscan desafiar la creatividad y el talento de los estudiantes para impulsar la excelencia en el campo de las ciencias. Este año la sede fue Bucaramanga y reunió a representantes de 16 colegios del país. Veamos. Cada año la Organización Académica de las Olimpiadas busca elevar el rendimiento de los estudiantes en la ciencia. Lo que hacemos es que escogemos en el segundo semestre de cada año el mejor colegio de cada una de las seis regiones. Y después cada uno de esos mejores colegios vienen a la Semana Nacional de la Matemática, que este año es aquí en Bucaramanga y se ha rotado a través de las regiones. Y venimos, compiten y sale un ganador por cada nivel. Son tres niveles en bachillerato, superior, intermedio y primer nivel. Participar en este evento es un logro para muchos colegios. Su misión es mostrar a todo el país los alumnos que han sido preparados desde el aula de clases en áreas como matemáticas, física, computación y astronomía. Estamos encasillados a que los mejores chicos son los que sacan mejores notas, los que son más juiciosos, más aplicados. Y eso ha ido dejando en las matemáticas esa imagen de que las matemáticas no es para todo el mundo o son chicos muy brillantes, solo los que pueden lograr algo en matemáticas. El acompañamiento de los padres es fundamental. Este es un apoyo moral que ellos los necesitan. A ellos nunca se les va a olvidar esta oportunidad que se les ha dado. Yo pienso, por lo menos los hijos míos, son totalmente agradecidos en que la vida les dé esta oportunidad porque no soy yo, es la vida quien se las da. Jairo Díaz es un bumangués que participó durante varios años en estas olimpiadas y asegura que las matemáticas lo han llevado a alcanzar grandes logros en su vida. Las olimpiadas me permitieron a mí estar en Costa Rica, en Argentina, en Sudáfrica. En 2017 las Olimpiadas Colombianas organizarán las Olimpiadas Iberoamericanas de Física y en 2020 las Olimpiadas Internacionales de Astronomía y Astronáutica, eventos que por su magnitud deben realizarse con el apoyo mancomunado de la Academia y la Sociedad Estudiantil. Nuestra compañera Jennifer Moreno nos trae una nueva recomendación literaria. Conozcamos de qué se trata. El libro recomendado para esta semana es La Ladrona de Libros por Marcus Zusal. Una historia triste pero hermosa que nos habla de Eliezel, una niña alemana de 9 años que debe vivir la Segunda Guerra Mundial tras ser dada en adopción a una familia sencilla y alejada del nazismo. Una niña que quería leer, un hombre que tocaba el acordeón y un joven judío que escribía cuentos hermosos para olvidar el horror de la guerra. Érase una vez un pueblo donde las noches eran largas y la muerte contaba su propia historia. Érase una vez una ladrona que robaba libros y regalaba palabras. Este es La Ladrona de Libros, una historia que te cautivará y enseñará que a pesar de los problemas es importante soñar y amar. Nos vemos en la siguiente recomendación de Saber Leer aquí en Saber Noticias. ¿Sabe usted cuál es el indicativo telefónico de Colombia? En nuestra sección de la ABC le consultamos a los ciudadanos. Veamos qué respondieron. ¿Sabe usted cuál es el indicativo telefónico de Colombia? Opción A 27, opción B 37, opción C 47, opción D 57, opción E 67. El 57. A 27. La respuesta es D 57. 67. 57. B 57. Consultamos un total de 248 ciudadanos. La opción A 27, obtuvo el 9%, la opción B 37, el 5%, la opción C 47, 2%, opción D 57, 73%, opción E 67, el 11% de las respuestas. La respuesta correcta es la opción D 57, indicativo que deberá ser marcado para realizar llamadas desde otros países hacia Colombia. Veamos el informe. Los indicativos telefónicos internacionales son códigos que en telecomunicaciones identifican a los países. Para Colombia el número designado es 57. Este se marca delante del número al cual se realizará la llamada. Primero se deberá marcar el código 00, a continuación el indicativo nacional, seguido del departamental, para el caso de Bogotá en Cundinamarca es el número 1, y para finalizar se marca el número al que desea comunicarse. Si la llamada está destinada a un teléfono móvil, el proceso es similar. Usted deberá marcar 0057 y el número del celular del destinatario. Estos códigos son estipulados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y su propósito es conocer a qué país pertenecen los números asignados. Esta recomendación puede hacerle algún familiar o amigo que esté viviendo en el extranjero, así podrá comunicarse rompiendo las barreras de la distancia. Finalizamos esta emisión de Saber Noticias. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Saber Noticias y seguirnos en las redes sociales para estar al día con informaciones referentes a la educación y cultura colombiana. Será hasta una próxima oportunidad. Saber Noticias